Mónica Almeida, de los temas que trataron en la glosa ciudadana, en el seno del poder legislativo, por favor, vamos comenzando. Desarrollo social. Bueno, un tema muy importante. Estamos hablando de que, de hecho, yo me estoy imaginando al auditorio cómo se siente al estar escuchando las problemáticas que podrían parecer que no tienen solución. Yo me he puesto a pensar cuál de todas las fracciones parlamentarias, cuál partido político tendría la solución si llegara al gobierno y cómo podríamos visualizar, ¿no? Que es importante aquí construir, insisto, un nuevo paradigma. Estamos hablando de que lo que le pasa al otro, lo que le pasa a mi vecino, aquel que está en los municipios más alejados, que quizá yo no lo veo, y que hay contaminación y que hay violencia, me afecta a mí. Tenemos que identificar esta corresponsabilidad social en donde todos los ciudadanos, tenemos que involucrarnos, pero ojo, quizá no solamente en estas propuestas actuales de participación ciudadana donde revoquemos el mandato, es porque le estamos entregando a alguien la responsabilidad a los políticos, a los secretarios, a los legislativos, pero sin continuar en una participación activa que yo me atrevería a convocar y a provocar. Estoy casi segura que todos mis compañeros diputados vimos un ejercicio muy valioso de consultar a los especialistas. ¿A qué me refiero? Para este desarrollo social, primero hay que identificar cuál es el paradigma de desarrollo, que no solamente el desarrollo económico ligado a un salario mínimo, porque aquellos que no tienen empleo, ¿cómo están también generando producción y contribuyendo? Es como si en una familia dos hermanos trabajan, pero tres no y tienen problemas y tienen familia, entonces los que sí trabajan tienen que subsidiar a los que tienen algún problema económico en ese momento. Entonces, si nos vemos en Jalisco como toda una familia que también tenemos pocos recursos, tenemos que apostar estratégicamente a qué vamos a invertir primero, ¿no? Si a la casa, a la renta, al agua, a la luz y posteriormente quizá otro tipo de servicios. Yo creo que Jalisco está en ese momento en que tenemos pocos recursos, viene la caída del petróleo, vamos a tener que hacer una revaloración presupuestal, pero ojo, no es para desanimarnos, es para convocarnos, aquí yo quiero convocar a los científicos, a los especialistas, a la sociedad organizada, en esta construcción de un nuevo paradigma para identificar, pues por supuesto hacer el diagnóstico, pero también para planificar las soluciones. Y hablo de planificar, porque no se necesitan soluciones de reacción, necesitamos hacer una construcción de soluciones que los ciudadanos podemos mirar de manera progresiva cómo vamos avanzando, porque yo con el transporte público, digo, han pasado generaciones, han pasado el pan, han pasado, yo honestamente a manera muy, pues, modesta, si de verdad me atrevo a decir, bueno, ¿qué fracción o si es un asunto de partido? No, es un cuerpo, la movilidad, si lo vemos como un metabolismo de un ser humano, pues ese es el sistema linfático, digamos, no es cosa menor, no es un asunto de tomar un autobús, sino ir a las escuelas a desarrollarme como persona, a tener acceso a la cultura, es algo muy importante. Entonces, bueno, para el tema de movilidad requerimos hacer una convocatoria amplia y vasta de especialistas, de científicos que tengan mucha claridad en el desarrollo sostenible. Bien, sobre la cuestión de gobierno y gestión pública, Alejandro. Como uno de los diputados más jóvenes me interesa mucho impulsar una nueva forma de hacer política y a eso me refiero también con dejar de lado aquellas circunstancias en donde el partido del gobierno en turno defiende al gobierno, el partido de oposición lo critica de todo. Hay que reconocer también qué cosas se hicieron bien. Yo solo quería apuntalar que en el tema de desarrollo social que se tocaba ahorita hubo una disminución, según estadísticas del Coneval, en la pobreza de Jalisco. Sin embargo, tampoco podemos hacer una fiesta porque hay 253 mil jaliscienses que aún viven en pobreza extrema. Entonces, vamos avanzando, me parece positivo, pero no es para decir que ya estamos donde queremos estar. Y en el tema de gobierno y gestión pública, yo sí quiero también reconocer el ejercicio de glosa ciudadana, algunas aperturas que ha tenido el gobierno para incorporar. Yo estoy participando como representante del legislativo en una mesa de gobierno abierto donde estamos involucrados los tres poderes y en realidad se están haciendo esfuerzos importantes por empezar a abrir el gobierno lo más posible. Un paso importantísimo que falta es el tema de los formatos en los que se entrega la información. Y yo me voy a lo más básico. A nosotros los diputados nos entrega el presupuesto, el proyecto de presupuesto, en un archivo PDF que no se puede modificar, que no se puede analizar. Entonces, tenemos que transitar a tenerlos en archivos modificables, como un Excel, donde puedas jugar con las cifras, identificar crecimientos, decrecimientos. Entonces, estamos haciendo esfuerzos importantes en gobierno abierto. Espero que este año se puedan concretar aún más. Hoy la iniciativa 3 de 3 es una iniciativa a nivel nacional. El gobernador ya anunció que va a invitar a su gabinete a hacerlo. Yo espero que lo tengamos pronto. Pero sí un tema que me parece sigue muy pendiente y en la agenda de todos es el tema de la corrupción. Entonces, rapidísimamente te pregunto, señor, ¿ya leíste todos los tomos que entregó Roberto López con el informe del tercer año? Leí la parte específica de los resultados, sí. Sí la leí. La leí para poder hacer un análisis. Hay también los anexos y demás. Estamos en proceso de terminarlos, pero sí, me gusta involucrarme en eso. Hugo Contreras, hay un comentario que vale la pena hacerlo. Por ejemplo, pregunte el auditorio si el ejercicio de las glosas ciudadanas es para cubrir un mero requisito o para justificar y respaldar la política en general del gobernador Aristóteles Sandoval. Yo creo que quien haya hecho no viene, pero con todo respecto... Señor Burman. Sí, lo que busca este gobierno que encabeza el gobernador Aristóteles Sandoval es estar cerca de los ciudadanos, escuchar y recibir la opinión. Yo creo que la mejor orientación, la mejor información que puede recibir uno es cuando escucha a aquel ciudadano que el día a día vive diferentes circunstancias. Llámese en salud, llámese en educación, llámese en transporte, llámese en empleo. Yo creo que eso es importante y que puedas recibir opiniones de otras asociaciones o agrupaciones bien establecidas. Yo creo que eso le nutre al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo, que es lo que estamos buscando. Una de las iniciativas que presentamos ahí en el Congreso, recientemente que llegamos, su servidor, fue la apertura en el portal para hacer un Congreso abierto, es decir, ponerle a la opinión pública lo que nos queremos hacer como iniciativas, si lo consideran viable o no viable, porque a veces en la apreciación de uno consideramos que es viable, pero en la apreciación del ciudadano no es. Entonces, lo que se está buscando, yo creo, con esto, no creo, estoy plenamente seguro, es tener una apreciación de todas las cosas más certera y nosotros, en el terreno de nuestra competencia, tratar de traducirlo en realidades o en circunstancias o en políticas o en leyes que le den respuesta a esas inquietudes del ciudadano. Bien, antes de ir a una pausa, rápidamente una pregunta para los tres, Hugo, Alejandro y Mónica, ¿cuáles son los temas que para 2016 se comprometen a estudiar, analizar y eventualmente a sacar adelante? Vamos haciendo una pausa y le seguimos.